muy buenos a todos bienvenidos al canal para los que no me conocen mi nombre es gustavo y te presento a este hermoso motorola g71 pero además aprovecho comentarte que motorola argentina además de enviarme este hermoso teléfono para que lo podamos conocer hoy a fondo se juega con un motorola y 32 nuevo para que lo sorteamos entre todos los seguidores del canal espectacular muchísimas gracias motorola como puedes hacer para participar es muy fácil simplemente tienes que estar suscrito al canal seguime en instagram y en los comentarios de este vídeo pone algo elusivo a este moto g71 y con esos tres pasos con esas tres condiciones sumamente simples ya estás participando de un motorola de 32 nuevo ahora sí vamos al vídeo al abrir la caja tendremos el teléfono como protagonista con su respectiva funda protectora por debajo tenemos un sobre de cartón con tres papelitos continuando con el contenido tendremos un grueso cable con extremos tipo a y c un potente cargador de 33 vatios que analizaremos más adelante y por último el accesorio para extraer la nano sim esta funda de silicona es de excelente calidad incluso mejor que la de teléfonos de mayor costo los bordes son gruesos y rígidos protegen bien el cuadrante de las cámaras y sobre todo en la zona de la pantalla y sin dudas que viene bien porque en ciertos equipos nuevos es complicado conseguir accesorios con respecto a su diseño es muy elegante la carcasa trasera de color verde jade crea un efecto reflectivo muy interesante con el impacto a la luz si bien no certifica ip ni gorila glass tiene un diseño repelente al agua y en manos se lo siente muy cómodo y liviano a pesar de incorporar una gran batería de 5000 miliamperios no extraíble pisa sólo 170 gramos y tiene unas dimensiones que me parecen ideales para el tamaño de mi mano y los 85 milímetros de espesor contribuyen para una figura esbelta el único detalle es que las huellas dactilares se marcan con cierta facilidad este teléfono está conformado en la parte derecha por una tecla de encendido los botones de bajar y subir el volumen y más arriba el acceso directo al asistente de google en la parte superior tendremos un micrófono a la izquierda se encuentra la bandeja para el nano sim sin posibilidad de ampliar la memoria mediante micro sd y por último en la parte inferior tendremos el puerto ya que 35 milímetros para auriculares usb tipo c un segundo micrófono y un único altavoz la parte trasera tiene un sensor de huellas en el logo de la marca el cual funcionó muy bien es de rápida respuesta y podrán almacenar hasta cinco huellas diferentes el cuadrante de las cámaras es bastante compacto sobre todo si lo comparamos al del moto edge 30 pro y no sobresale mucho de la línea de la carcasa está conformado por un sensor ultra angular de 8 megapíxeles un lente principal de 50 megapíxeles y por último un lente de 2 megapíxeles para fotografías macro acompañado de un flash led la cámara frontal es de 16 megapíxeles y se ubica en un círculo separado del borde de la pantalla otorgándole un toque distintivo en el diseño motorola decidió equipar este g71 5g con un panel de 6,4 pulgadas con tecnología oled de resolución full hd más de alta densidad de píxeles de 411 puntos por pulgada y 60 hertz de tasa de refresco máximo este modelo no tiene una tasa elevada de 90 o 120 hercios pero lo compensa con una pantalla de muy buenos colores con negros más reales y oscuros ángulos de visión excelentes y un brillo máximo destacable de más de 900 nits los bordes no son tan delgados como hubiera esperado sobre todo en la parte inferior pero estos parecen más pequeños cuando utilizamos la funda original que trae en su empaque la respuesta táctil es bastante buena mejor que muchos dispositivos de gama media y baja actual a nivel de software cuenta con el típico modo oscuro el cual se percibe muy bien y te permitirá ahorrar energía junto a la opción de brillo adaptable tiene luz nocturna para reducir el impacto de la luz azul por la noche con intensidad regulable podrás seleccionar qué apps quieres ver en pantalla completa se puede habilitar la rotación automática de pantalla los colores se pueden seleccionar en naturales o saturados incorpora reloj como protector de pantalla y podrás hacer capturas por tiempo indeterminado sin necesidad de instalar una aplicación externa el sonido es mono pero potente dispone de cristal talk ai para mejorar la calidad de las grabaciones de voz además podrás hacer uso de dolby atmos para realizar algunos ajustes en el audio y adaptarlo como más te guste te dejo con un ejemplo de audio y de vídeo de este motorola g71 5 g este moto g71 5 g a agosto de 2022 todavía no recibe la actualización a android 12 por lo tanto en sistema operativo tendremos como protagonista android 11 el cual ocupa unos 21 gigas de los 128 de almacenamiento interno que no es expandible dejando disponible más de 100 gigas para el usuario la memoria ram es de 6 gigas ampliables a 75 gigas gracias al tipo de memoria ufs de rápida lectura y escritura el número de aplicaciones instaladas de fábrica son muy pocas la mayoría es pertenecientes a google dispone de un cajón de juegos en donde podrás encontrar todas tus aplicaciones de distracción en un solo lugar y configurar algunos parámetros particulares en cada juego al asistente de google se puede acceder manteniendo el botón de inicio presionado o desde la tecla dedicada en el teléfono si eres fan de la marca podrás suscribirte el boletín de noticias de motorola para enterarte de novedades de productos y ofertas cuando estén disponibles cuenta con radio fm la cual se puede utilizar sin necesidad de colocar un auricular aunque la señal será pobre con google tv podrás vincularte un tv android o un chromecast y utilizar el teléfono como un control remoto además en esta aplicación podrás alquilar o comprar contenidos de alta calidad con la calificación tomate de cada serie película dispone de la moto en su versión completa con la que podrás personalizar tu teléfono en diferentes estilos o crear el tuyo propio al seleccionar el tipo de fuente el color la forma de los iconos el diseño de la cuadrícula y asignarle un nombre personalizado para guardar los cambios tienen larga lista de gestos disponibles como cámara instantánea el voltear el teléfono dos veces linterna rápida captura con tres dedos levantar para desbloquear gestos que se combina con el reconocimiento facial girar para no interrumpir levantar para silenciar y deslizar para dividir la pantalla si mantienes presionada la pantalla en un lugar libre podrá acceder rápidamente a los estilos de personalización fondos de pantalla o seleccionar alguno de los muchos widgets que el sistema operativo tiene para facilitar ciertas tareas también desde aquí podrás cambiar entre bandeja de aplicaciones o simplemente todas las juntas la cual a su vez tiene la posibilidad de organizarla libremente o por relleno automático cuando esté jugando podrás habilitar el modo game time en donde podrás bloquear llamadas notificaciones gestos mejorar el desempeño hacer capturas de pantalla grabar pantalla y compartirlas podrás transmitir directamente en twitch y abrir algunas aplicaciones en ventana flotante este motorola g71 cuenta con el potente procesador snapdragon 695 construido en 6 nanómetros que trabaja junto al gpu adreno 619 también propietario de qualcomm el mismo procesador que utiliza el recientemente lanzado motorola g82 y que en antutu logró superar los 381 mil puntos resultado superior en un 30% con respecto a sus hermanos menores el motorola g51 que ronda los 300 mil puntos y el g52 que se queda en los 268 mil puntos nada mal para un gama media con conectividad 5g en juegos fue capaz de correr títulos pesados como apex mobile sin mayores problemas con gráficos medios y a 30 fotogramas por segundo en genshin impact tampoco tuvo mayores inconvenientes pero siempre en gráficos medios el calentamiento en este dispositivo es prácticamente imperceptible y eso se debe en gran parte de la optimización del procesador si quieres ver gameplays a 60 fps con este teléfono y muchos más te invito que me sigas a mi canal secundario llamado playtime también puedes dejar en los comentarios algún juego alguna aplicación que quieres que pruebe y pronto estaré subiendo un vídeo te espero comencemos analizando el sensor principal de 50 megapíxeles de este moto g51 5g con enfoque automático de día los resultados son muy logrados se aprecia buen nivel de detalles tanto en las luces como en las sombras debido a la tecnología de fusión de píxeles igualmente en el menú de configuración fotos podrás elegir la resolución de la cámara posterior en este menú también podrás invertir las selfies y agregar tu marca de agua personalizada también podrás habilitar el hdr de manera permanente automático o podrás desactivarlo si así lo deseas de noche los resultados son bastante buenos la interpretación de los colores decente y hay poca presencia de ruido con el hdr activado los resultados mejoran notablemente y además podrás hacer uso de un modo noche para condiciones muy desfavorables de luz pero dependerás de buen pulso o directamente apoyar el teléfono para que quede fijo podrás hacer uso de google lens para hacer búsqueda de lugares u objetos con la cámara y también tiene un optimizador de escenas para recibir una pequeña ayuda por parte del teléfono para mejorar el resultado final el modo retrato es 100% por software debido a que no tiene un lente dedicado a detectar el fondo igualmente los resultados también logrados cuenta con un modo recorte en el cual identifica automáticamente a la persona y recorta el fondo con cinemografía podrás dejar fija parte de la imagen y seleccionar con el pincel la parte que desees que conserve movimiento y hacer creaciones como la que ves en pantalla podrás habilitar la máxima resolución con el sensor principal en el modo ultra res pero personalmente prefiero usar la fusión de píxeles tiene disponible hacer capturas dobles y distintas combinaciones de sensores y de configuración de escenas y por último cuenta con un modo pro donde podrás modificar la distancia focal la temperatura de la luz la velocidad de obturación de 1 sobre 6000 a 32 segundos el iso que va de 100 a 3200 y por último el balance de la exposición estos resultados podrás almacenarlos en jpg raw u ambos formatos amigos ahora una prueba de audio y de vídeo con este teléfono el motorola g71 con la estabilización activada vamos a ver qué tal funciona ahora voy a empezar a correr volvemos a caminar vamos a ver qué tal cuando lo veamos el vídeo terminado a simple vista se ve bastante estable ustedes qué opinan ahora un vídeo en full hd a 30 fps con la estabilización activada pero esta vez vamos con el lente ultra angular el ángulo de visión es bastante bueno vamos a ver qué tal la estabilización estoy caminando bastante rápido cosa de que si hay algún salto que se vea wilson ala wilson ala wilson ahora un pequeño trotecito con este lente ultra angular en mis manos se mueve mucho vamos a ver cuando lo procesemos excelente la cámara frontal es de 16 megapíxeles pero con enfoque fijo los resultados son muy buenos aún en contraluz y hasta en bajas condiciones de luz las tomas siguen siendo de muy buena definición en el modo pro de esta cámara frontal tendremos las mismas opciones que con las traseras pero pero tenemos la opción de modificar el enfoque porque es fijo esta cámara frontal cuenta con cámara rápida de 4 a 32 x y cámara lenta 120 fps con grabación de audio pero en resolución hd lo que sí percibirás es mucho recorte en la imagen debido a la estabilización electrónica batería sin algo se destaca este moto g71 es en la duración de la batería es interminable y tiene sus motivos primero por el panel oled que consumen menos energía que los tradicionales ips segundo por la tasa de refresco limitada a 60 hercios cuyo valor es el óptimo para ahorrar energía y tercero el procesador construido en 6 nanómetros está muy bien optimizado y la verdad es que no he podido probarlo con la red de 5g para ver cuánto consume la última tecnología en datos móviles y por lo visto este tipo de pruebas tendrías que esperar unos cuantos meses más a esto se le suman muchas opciones de ahorro de energía y optimización de carga para aumentar la vida útil de la batería la cual fue capaz de otorgar más de 8 horas de pantalla activa de uso mixto entre juegos aplicaciones y navegar en internet con el potente cargador 33 vatios tarde una hora y 15 minutos en realizar una carga completa del 0 al 100% resumiendo un poco el contenido del vídeo te cuento que este teléfono me dejó una sensación de calidad tanto en sus componentes como en su diseño si bien muchos pensamos que no es rival del recientemente lanzado motorola g82 por todas las mejoras que ofrece este último modelo y por la poca diferencia de precio la realidad es que muchos países latinoamérica el g82 todavía no está disponible y los rivales de este teléfono pasan a ser el g51 el g60 o el g60s los puntos favorables de este moto g51 son la conectividad la potencia del procesador la duración de la batería y el tamaño resolución y tecnología de la pantalla otro punto que me gustó mucho que me parece que se destaca notablemente este teléfono es en la estabilización de los vídeos aquí el procesador saca a lucir su potencia y logra muy buenos resultados y en sí el apartado de las cámaras excelente y logran muy buenas tomas con respecto al precio no está mal pero considero que para que sea una opción más tentadora debería alejarse un poquito del precio del g82 muy bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy nuevamente quiero agradecer a la gente de motorola argentina por haberme facilitado este teléfono te dejo en la descripción el link para que lo compres directamente tanto en argentina como en diferentes países de latinoamérica si te gustó este vídeo te invito a que le dejes un like algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal también te invito a que me sigas en mi instagram que estoy subiendo permanentemente contenido con ejemplos de fotos y vídeos de los diferentes teléfonos y productos que estamos probando espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima chau